Grupo Sencillo Grupo Sencillo Buenas noches Y comienza la música vivo Esto es Sencillo Buenas noches Buenas noches Un momento así, un momento así Buenas noches De aquí para allá, de allá para acá Por un cielo, viviendo la cadera ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡D dadas! ¡Vamos! con mi amor que traigo yo morir dentro de mi alma que me roba todo mi corazón y todo el corazón te amo por chiquita que tú se amas te quiero que tú quieres con tu carita porque mi alma te necesita un poquito corazón te quita por tu baile de panera con tu carita bonita mirada y sincera de todo mi amor te quita por tu baile de panera con tu carita bonita mirada y sincera de todo mi amor con tu carita bonita con tu carita bonita con tu carita bonita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y no poder aliviar en ti te lo digo contigo de presencia y mi razón aquí estoy esperando penitencia y nada me deja de mi sabor El amor es el dolor y la decencia donde no tengo salvación nada puedo agregar en mi defensa Dejaste y rompí adentro, salgo mis siete pecados Hasta la andena ya para la que más me he forzado En testiga y adentro, después de este lado Ahora mismo te voy a robar mis siete pecados Se rompí adentro, extrañarte, soñarte, besarte y tocarte Esa es tu tanta pasión, y no poder olvidarte Se rompí adentro, extrañarte, soñarte, besarte y tocarte Esa es tu tanta pasión, y no poder olvidarte Vamos a continuar con otra Tomás el diuno, su marido no era ladrido De herencia solo dejó, hubo rico y un perico De herencia solo dejó, hubo rico y un perico Tuví a pedir el perico, no me lo quiso prestar Tuví a pedir el perico, no me lo quiso prestar Yo tanto la bocchería, para el cielo, se no a mí Yo tanto la bocchería, para el cielo, se no a mí Yo tanto la bocchería, para el cielo, se no a mí Yo tanto la bocchería, para el cielo, se no a mí Yo tanto la bocchería, para el cielo, se no a mí Yo tanto la bocchería, para el cielo, se no a mí Yo tanto la bocchería, para el cielo, se no a mí No dice nada así, ven, te amo, yo te quiero morando Morrados de la mano, acariciando siempre estamos Traigo en el momento que de un día a otro, esconde cada voz La energía que eras mía, mi plano corazón La vida se siente, es tan si ella, parece ser, ella muy feliz El calendario se hizo tiempo, pero él se había muerto Y yo sentí su cuerpo, su mirada indiferente Le pedí una explicación, dime los dos besos Le pedí una explicación, guía de contexto Ya no eres mi dueño Si como dice nada Vente, 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 vente Vente, vente, vente Que encuentre el tiempo Y que nos escuche el tiempo de su voz Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente 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 No se oye, no se oye